Hola, buenas. Hola, José, ¿me escuchas? Exactamente. ¿Y tú qué tal? ¿Me escuchas bien? Muy bien, hola. Hola a todos. Sí, todo bien. Aquí en casa, pasando un poco de calor en segundo. Ya te habrán contado. Aquí también. Estamos pasando un calor brutal. Entre que tenemos hasta con la mascarilla, el calor, la calima... Estamos pasándolo mal, mal. Bueno, a parar mucho a beber. Además, nosotros hoy hemos empezado pretemporada, todos los chavales, y bueno, a parar más a beber y ya está, a trabajar. Sí, es lo que toca, no queda otra. Ustedes ya empezaron la pretemporada y están... Hoy mismo. ¡Guau! Siempre intentamos, a mediados de agosto, empezar suave, poquito a poco, ir progresivo hacia adelante. Hace mucho calor. Nosotros aquí estamos cuarenta y cuarenta y cuatro grados imposibles. Bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Pues nada, Sergio, lo he dicho. Antes de nada, darte las gracias por aceptar la entrevista y que, bueno, te puedo... Conocerte y que te conozcan un poquito más del trabajo que estás haciendo en Valencia, en Alas Sagunto. Y, antes de nada, me gustaría un poco que, después de haber invitado en los equipos de Castellón y Cepil, lo que conocemos por antiguo Cepil, que, bueno, no sabemos si ahora es Orca, pero bueno... Ahí, ¿cómo surgió un poco todo tu proyecto? Es decir, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo quisiste ir a Sagunto? Explícanos un poquito. Sí, claro. A ver, lo primero, te quiero dar las gracias por llamarme, porque la verdad es que para mí es un placer estar aquí con todos. Yo soy de los que piensa que toda la difusión que podamos dar de nuestro deporte es fantástica. Y por eso, pues, te agradezco muchísimo, José. Ya sabes que yo siempre os sigo a todos. Y que todos los que haces esta labor, que suele ser bastante altruista y que encima lleva muchísimo trabajo. Tú, pues, vídeos hockey línea, Isaac, Kamikaze TV, los de Molina, todos. Pues, la verdad es que todo lo que podamos apoyar, encantados. Y, bueno, pues, mi historia empieza en Castellón. Yo, pues, empezaba a hacer algo de hockey por Vila Real, por las calles y por sus polideportivos. Pero nada en serio, hasta que allí para el 97 aproximadamente, pues, ya me decidí a entrar en un club, que vi una octavilla por ahí para apuntarme al club. Y empecé en los temanes de Castellón, un antiguo equipo que había allí. Y, bueno, pues, la verdad es que los comienzos, por aquel entonces, con las limitaciones que teníamos, etcétera, ya enseguida, al poco de entrar a los meses, entró Nacho Pérez, que ha sido mi entrenador de toda la vida. Y, bueno, pues, a los dos años hubo una separación de clubes. Fundamos Jockey Club Castellón y estuve en Jockey Club Castellón unas largas temporadas hasta que el trabajo ya no me permitió seguir al rendimiento que Jockey Club Castellón estaba funcionando, ya que yo era comercial de exportación y viajaba muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, bueno, luego hubo otra separación que yo la viví un poquito más lejos, entre Jockey Club Castellón y Cepi. Me dio la oportunidad de volver a Jockey de una manera un poquito más suave, pues, para pasármelo bien, sin la presión de competir al máximo nivel, de competir para conseguir lo máximo y dedicarle tanto tiempo y poderlo compaginar con mi trabajo. Y ahí estuve unos cuantos años. Luego llegó la crisis del 2008, que nos dejó a todos los que estábamos en el sector de la construcción, pues, con una mano delante y la otra detrás. Y empecé a hacer mis pinitos como monitor en Cepi, llevando coles, niños, y ahí descubrí, pues, que enseñar me encantaba. Estuve hablando con Nacho y con un amigo mío, Pepe Torres, que él sí que es de Sagunto, yo en Villarreal, y, bueno, decidimos, Pepe y yo, montar en Sagunto el club. La verdad es que, no, Nacho no nos puso ningún inconveniente, fuimos enseguida de cara. Si lo planeamos nosotros, pues, para diciembre, el club lo constituimos en mayo, que tuvimos un tiempo para planear qué es lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a trabajar de cada temporada siguiente, etcétera, etcétera. Y tampoco estábamos a 30 minutos en coche de Castellón, con lo que tampoco éramos una competencia directa ni hacia Cepi ni hacia Castellón. Una zona totalmente inhóspita, sin nadie que haya tocado patinaje allí. Iniciamos a las de Sagunto, pues, con mucha ilusión y con todo lo que habíamos aprendido hasta entonces, que no era poco. ¿Y te ha ido bien? Pues, lo que veo. Bueno, sí. Han sido 10 años de mucho crecimiento, de mucho trabajo, de muchas alegrías, de otros momentos más duros, pero la verdad es que no nos podemos quejar. Para el club joven que somos, pues, somos al final un club súper joven. Si nos comparamos con Terefe One Chess, si nos comparamos con incluso Jockey Castellón, que tiene 20 años, o cualquier otro club, somos un club bastante, bastante joven. Mira, a mí me sorprendió una cosa. Te lo tengo que decir. Cuando comenzaste en esto del hockey, hubo un pequeño, o bueno, hubo un accidente, ¿no?, con tu madre, ¿no? Sí. Coméntanos un poquito, porque... La gente se ha quedado muy loca cuando cuente esto, no sé si se lo va a creer, pero bueno, sucedió así. La gente que lo vivió, lo vivió de cerca, sabe que fue así, la verdad es que... Sí, está genial. Ella, vamos, ella es feliz, ella me ve feliz, y entonces, pues, como toda buena madre, ella es más feliz aún. Desde aquí te mando un saludo, no, te quiero, estoy saliendo de la tele. Y la verdad es que, bueno, en los primeros compases de entrar a ese paso, de entrar al club, de entrar a Caimanes de Castellón, hicimos una exhibición, típica exhibición de pretemporada, en un cole, donde, pues bueno, no hay vallas, no hay ningún tipo de seguridad. Nos pusimos ahí a jugar, yo de portero, con unas protecciones muy precarias, la verdad. Y bueno, hubo un disparo que salió hacia un larguero. Del larguero se fue disparado al ojo de mi madre, y bueno, la dejó ciega de ese ojo. Fue, la verdad es que fue un momento de mucha incertidumbre y de... Y fue muy desagradable. Pero, a partir de ahí, yo, pues, decidí que, oye, que era mi deporte, era lo que me gustan los deportes, era muy deportista, me gustaba hacer de todo, y sabía que eso no me iba a parar para seguir adelante. Mi madre está bien, tiene el ojo normal, lo único, pues que no sé ver, ve con uno y ya está. No, no, nada más. Nada más, lo pasé, bueno, el susto fue gordo, y bueno, pues ahí después, pues suceden cosas, pues aparecen bogados y esas cosas, que es un poco más complejo, pero yo siendo un niño también estuve muy apartado de todo ese tipo de cosas. Yo simplemente lo único que quería era estar con mi equipo, mi nuevo equipo, esforzarnos lo máximo para intentar ser un buen portero, y bueno, y trabajar, trabajar y entrenar, que es de lo que se trata al final. Al final, ganamos, perdemos, pero al final de lo que se trata es de entrenar duro. Pues sí que es verdad que una historia, perdona, es que recibo llamadas. ¿Se acuerda? No, no pasa nada. No, a mí me pasa lo mismo, no pasa nada. Recibo una llamada y así. Si es que lo que tenéis que hacer ya es meteros en Twitch y empezar a monetizar. Sí, vamos a pasarnos ahora. Vamos a pasarnos. Nada, lo que te iba a decir es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque, no sé, al final eres un niño y ese tipo de cosas al final te afectan, ¿no? De alguna u otra manera y a ti todo lo contrario, ¿no? Al final seguiste, apostaste por ese deporte cuando te había pasado ese tipo de accidente, ¿no? A alguien muy cercano a ti y la verdad que es a mi edad, ¿no? Fue una locura, pero también te digo que yo era un adolescente, un pavo, tenía un pavo encima que no me aclaraba y la guía de tus padres pues hace mucho también, ¿eh? Bueno, yo tengo, yo tengo, te lo voy a contar, te tengo una, no es nada como lo que tú estás contando porque en todos los respetos me parece una cosa complicada, ¿no? pero bueno, yo te voy a contar nuestra experiencia que tuvimos cuando fuimos a Sagunto, fuimos a unos campeonatos de España y y ustedes organizaron muy bien ese campeonato, me acuerdo que fue brutal, una organización que se había un mogollón de peña por todos lados, muchísimos voluntarios, de aquellas, ya veíamos gente diciéndonos por dónde teníamos que ir y tal, bueno, pues, de hecho está tan bien organizado, ¿no? que nos mandan un correo y nos dicen aquí en Tenerife nosotros contamos una cosa, ¿no? que es cuando montaron los aeropuertos, ¿vale? nosotros en Tenerife tenemos dos aeropuertos, ¿no? pues cuando montaron los aeropuertos dijeron varios sitios y uno que ni de coña podían montar en el aeropuerto, pues, ¿qué hicieron? nos montaron ahí en la zona con más viento de toda Canaria, ¿por qué nos pasó a nosotros? que nosotros nos dijeron oye, les damos una relación de hoteles, ¿vale? pero este hotel no se los recomendamos, joder, y, curiosamente, a ver, yo asumo la responsabilidad, en ese caso era la secretaria, ¿no? la secretaria que se encargaba de todo el tema de los viajes, coge ese hotel, bueno, pues nada, cuando nosotros llegamos con los niños, ya no somos adultos, ¿no? no son los adultos, sino cuando llegamos con los niños a Sagunto nos vamos al hotel y cuando nosotros vamos al hotel empezamos a ver un bollón de espejos en las paredes, en los... ¡Qué susto, eh! Digo, esto no es normal. Hablamos con algunos de los chicos que estaban por ahí y nos dijeron, mira, es que ese hotel es un hotel de adultos, vamos a llamarlo así, para que no nos corten. Para la fiesta, dejemos lo que es para las fiestas. Sí, para las fiestas, ¿no? Y claro, nos quedamos todos como el hombre, el director de ahí, la recensión, no, no, bueno, sí, por la noche, bueno, pues aquí hay jaleo y tal, entonces al final tuvimos que salir de ahí, ¿no? pero la experiencia fue, pero... Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que estábamos, acuérdate, José, creo que me llamaste tú, estábamos en plena formación de anotadores nacionales y te voy buscando un hotel como locos. Fue bueno, fue divertida. Yo había avisado, ¿eh? Yo había avisado de que allí no fuera. Te avisaste muy bien, lo que pasa que nosotros pues nos pasó como en el aeropuerto, aquí no, pues nosotros vamos para allí y cuando nos encontramos ese percal dijimos, hostia, pero la verdad que el tema de ese campeonato, ese campeonato de España fue brutal, una organización muy buena y creo que ustedes consiguieron muy buenos resultados, ¿no? en ese campeonato. Sí, y en Alevín quedamos subcampeones, conseguimos llegar a la final con un equipo súper, súper joven y bien, bien, la verdad, y el infantil creo que quedó, no sé, quedó quinto, sexto, una cosa que también tampoco nos esperábamos estar tan arriba porque hacía mucho tiempo que intentábamos que esa generación llegara a Liga Élite, Liga Nacional Infantil, Liga Élite Infantil y no conseguíamos y eso fue como un desagogo, como decir, bueno, esta generación no ha podido subir pero en este campeonato de España ha dado lo de pecho. la verdad es que fue el éxito de la gente, sabes que al final somos clubes tan pequeños que sin un sistema de organización, nosotros tenemos un sistema de organización, gente que trabaja la jornada completa para el club, pero al final es nuestra gente y son nuestros padres y todo lo que lo llevan lo que consigue es hacer cosas buenas, hay que incentivarlo, hay que trabajarlo, hay que motivarlo, pero bueno, son ellos, son ellos los que lo hicieron posible, los voluntarios. Qué felicidades por ese trabajo que hicieron porque nosotros nos quedamos impactados con la organización, era bastante buena y te quiero preguntar por una cosita, ¿cómo llevas con el tema de las instalaciones? ¿Cuántas instalaciones tienes ahora en ese punto? Pues ahora tenemos la pista del cielo que es una pista de echada que no acaba de ser una pista cubierta del todo, es verdad que a no ser de que llueva torrencial, de que haga una tormenta con muchísimo viento, la pista, si llueve normal, no se moja, pues a lo mejor anular, anulamos tres veces en todo un año, el cielo aguanta bastante bien, el problema está en que la grada pues es bastante corta, a lo mejor para un partido normal no, pero para una sede se queda bastante corta, luego tenemos una pista descubierta nueva justo al lado, que es de patinaje, que ahora le falta hacer unos retoques y de momento ya está, son las instalaciones que tenemos, es verdad que estamos en un polideportivo muy grande que nos permite tener pues sala de musculación, sala de audiovisuales con vídeo, con proyector y con aire acondicionado y ciertas cosas que el ayuntamiento hace por donde dejarnos para poder dar el máximo nivel y no nos podemos quejar porque yo mi pista la verdad es que no la cambiaría por nada del mundo porque al final es una pista donde solamente están las de segundos, que es lo que pasa que la disponibilidad de horarios para mí no tiene precio, para mí, puede ser mejor, puede ser tuve la pista, pero el tener una pista techada con suelo de plástico y para ti solo es un auténtico lujo, desde aquí damos las gracias al ayuntamiento de Saúlto porque siempre se aporta con nosotros, genial, es verdad que nosotros intentamos trabajar mucho codo con codo con ello, que necesitáis que tenemos que salir a la cabalgada de reyes y tenemos que sacar a la cabalgada de reyes, que necesitáis documentación, documentación, que necesitáis que nos apretéis para hacer, para cumplir con la ley de transparencia, apretamos para cumplir con la ley de transparencia como toca, intentamos trabajar serio, respetar muchísimo a todo el mundo y hacerlos parte del equipo de alas de Saúlto en todo momento, es decir, desde los conserjes hasta los técnicos para mí son todos alas de Saúlto y así se lo hacemos ver y trabajamos al día a día. Y así al final se consiguen las cosas, ¿no? Hablamos un poquito de la parte federativa, ¿qué tal con la Federación Valenciana? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, ahora hay un comité que la verdad es que está funcionando bastante bien, venía de, bueno, ha sido más una evolución que en un cambio de comité y la verdad es que en la Valenciana se cuida muchísimo a los clubes valencianos y se trabajan muy, muy bien. Yo la verdad es que no tengo ningún pelo hacia la Federación Valenciana, nosotros también cuando queremos hacer eventos pues siempre, como a todos los clubes valencianos, pues si tienes la mano, si lo que quieres hacer es difundir, lo que quieres hacer es ayudar y trabajar codo con codo y patrocinar la Federación, pues al final pues la Federación pues quiere trabajar contigo y yo la verdad es que con la Federación Valenciana es una relación muy buena, es una relación muy buena, pero como entiendo que todos los equipos valencianos tienen con la Federación porque es muy cercano, el comité es muy cercano, es muy fácil llamar, es muy fácil preguntar, es muy fácil, eso no es un comité de una persona, es un comité de varias personas que están trabajando muy bien, muy duro, sin ánimo de lucro, entonces, ¿qué les puedes pedir? Y más con la temporada que hemos pasado todos. ¿Les puedes pedir nada? Está bien, está muy bien. Aparte también es una Federación que fomenta la iniciativa del reciclaje, bueno, no solo el reciclaje sino la formación, ¿no? Por parte de, hacen muchos cursos de entrenador, nivel 1, nivel 2, estamos viendo anotadores y tal, yo creo que siendo una federación así está funcionando bastante bien. Se mueve mucho, pero es que ya no son solo en eso, es que se mueve mucho en muchos ámbitos, en todas las disciplinas, que no dejan colgado a nadie y se lo están trabajando muy bien. Vale, y teníamos, hablaste del ayuntamiento y nosotros también siempre preguntamos un poquito por si acaso no es en tu caso, entiendo, pero hay a veces que no sientes el apoyo del ayuntamiento, en tu caso lo estás teniendo porque están haciendo pistas, me imagino que tendrá ayuda por parte del ayuntamiento de Sagunto, perdón, correcto, esa relación que puedas tener con la consejería de deportes de Sagunto. Pues es una relación buena, es muy cordial, ellos además intentan venir a todo lo que pueden, todos los eventos que hacemos, o sea que con el concejal me llevo muy bien y con los técnicos que es con los que más trato al día a día, con ser que tal y cual, es muy buena, es verdad que ellos nos ayudan de varias formas, no solamente con las instalaciones, sino que tenemos una subvención que no es nada del otro mundo, es pública y nos ayudan y nos ayudan económicamente, es verdad que nosotros trabajamos para tener muchas cuotas con todas las secciones y que esa subvención nos suponga más del 20% del presupuesto anual porque creemos que eso es básico en nuestro sistema de funcionamiento, no depender de una subvención para poder tirar para adelante y que no supere el 20% del presupuesto anual y nada, pues es que con el ayuntamiento ya te digo, es que los sentimos como si fuera una parte de trabajo nuestra y si hay algún problema pues lo solucionamos. Intentamos ser, pero para el ayuntamiento, para la federación, intentamos siempre ser más una solución que no un problema porque a los problemas soluciones, José, habrá veces que podemos llegar, a veces que nos tenemos que fastidiar, pero trabajando y comunicándose bien no hay problema, al menos con la gente que yo he estado trabajando y he pasado por unos cuantos concejales, no he pasado solo por uno, he pasado por unos cuantos. En 10 años ya has pasado por varios. Sí. Hablanos un poquito cómo les ha afectado, hemos estado hablando también en otras entrevistas lo que ha sido el COVID, por desgracia ha afectado bastante, hay gente que comentó un poco que lleva un año, dos años casi pues muy parado, han tenido mucha captación de niños y al verse con el COVID pues a esos niños les cuesta mucho volver a introducir otra vez en el patinaje. ¿Cómo les ha afectado a ustedes? ¿Qué les ha pasado? Pues mira, te explico, nosotros nos ha afectado como a todos los clubes, eso es evidente, pero que no nos ha afectado pues que suerte ha tenido porque la verdad que en la sección de extraescolar hemos trabajado por debajo del 50%, eso son muchos niños con muchas cuotas y es mucho trabajo de monitor que ya no se hace, esperamos ir recuperando poquito a poco y bueno, pues eso afecta a todo, no tienes tantos niños en extraescolar, tienes menos niños en liga escolar y tienes menos entrada directa al club, nosotros tenemos dos tipos de entrada al club, a hockey línea, directa e indirecta, nosotros llevamos la forma de entrar directa en la que ha habido una captación o están en cualquier otra sección del club como puedan ser extraescolares, escuelas, incluso patinaje artístico que tú vas a ver y que por una captación directa deciden entrar a hockey línea y luego la indirecta que es pues mediante el boca a boca, los amigos, los hermanos, que esa es la que normalmente cuesta menos pero es más difícil que ocurra, no puedes esperar crecer como club esperando a que esa captación indirecta llegue, tienes que ir a por la directa, tienes que trabajar por la captación directa total y por la entrada directa de jugadores totales. Entonces, pues bueno, si nosotros más o menos nos movemos por una cifra de 200 o 200 personas, 200 personas en nuestros escolares y con una liga escolar alrededor de 100 niños pues más o menos a un 10%, pues nos suelen entrar 10, 8, el año que mejor 15 y este año pues llega el COVID y nos pega un sablazo y evidentemente pues esperamos una entrada de 4 o 5 niños entre el directo e indirecto. Es poco, es poco, porque recibir 4 o 5 prebenjamines benjamines es poco, pero es lo que tenemos que adaptarnos, es verdad que nosotros creemos que somos un club consolidado, somos una sección consolidada a hockey línea y no hemos sufrido, es decir, hemos perdido a mucha gente, hemos perdido a muchas chicas, hemos perdido gente gente que por miedo por la situación ha querido dejarlo, pero no hemos bajado de nuestros 9 equipos a la hora de competir, tenemos los equipos completos con lo que no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. ¿Qué hemos bajado? Sí, es un drama, trabajándolo no, o el trabajo de años atrás hemos conseguido de que no sea un drama. Pero bueno, ahora hay que ir recuperando poco a poco, hay que mirar siempre la parte positiva, José, tenemos que recuperar poco a poco coles, niños, cuotas y entrada de niños a prebenjamines y benjamines. Sí, aparte también estás haciendo, me han dicho por aquí que ya llegó, que has hecho un campo de verano también. Sí, la verdad sí que es con tu entrenador Martin Gremlicka, con Jan Andrzej y Adam, tres cracks, tres cracks checos, la verdad que se han portado súper bien, muy cachondos, muy divertidos con los niños, muy bien con el castellano, ha sido un éxito total, de que ellos tienen el nivel que tienen y que saben llevarlo y nosotros con el apoyo que queremos y hemos intentado apoyarlo lo máximo posible en la organización, yo creo que ha sido un éxito y seguramente si Dios quiere el año que viene repetiremos porque ha salido muy bien, esperemos que el COVID y las vacunas a lo mejor nos dejen que los chavales se puedan quedar a dormir y que vengan chicos de otras zonas, podemos ver si lo podemos organizar, pero la vez de Shakers Camp fue, vamos, entre la vez de Shakers, el patrocinador que tienen de Hawkewrapper Shop y ellos tres que son al final la clave de que salga el campus bien, ha sido un éxito, nuestros chavales han salido muy contentos. Al final siempre hablamos de lo mismo, es decir, sois un club que fomenta no solo lo que es la temporada sino después haces campus de verano para que para que esos niños puedan seguir practicando, conocer a entrenadores de otros países con otros niveles también y bueno, un poquito introducir también a esa gente que le gusta el hockey porque tú al final lo ves pues darle otra alternativa y me parece que en ese caso hace un trabajo espectacular aparte también sabiendo lo que está pasando con el COVID que es súper complicado súper complicado porque nosotros aún así hemos tenido suerte con los contagios hemos tenido unos cuantos pero ha dado la casualidad de que esos contagios en el club han sucedido en épocas o en navidades donde justamente teníamos un pequeño parón o en otras situaciones donde también habíamos parado y porque nos habían hecho parar entonces pues excepto creo que un partido de chicas un par de partidos de chicas o un partido de chicas no hemos tenido que parar nada por el COVID el resto ha ido fluido es verdad que los chicos han estado unos meses sin entrenar creo que ha sido dos meses y medio pero enseguida la cosa se puso bastante bien con el COVID y nos permitieron volver a entrenar los pequeños les costó un poquito más los más pequeños los menos de 12 años pero bueno enseguida nos metimos al lío e intentamos lo que ahora tenemos que hacer todos es intentar pelear por ser cautos intentar tener una nueva normalidad que nos permita hacer nuestra vida lo mejor posible sí y saldremos de esta seguramente saldremos de esta pero de tanto y encima ahora te traes a dos cracks bueno sí sí la verdad es que sí no las podía definir mejor una chica una chica y un colombiano correcto sí sí la verdad es que háblanos un poquito sobre ese proyecto es decir vamos a hablar primero con la parte de la chica cómo surgió ese fichaje me parece un fichaje brutal ella estuvo llevando toda la parte de Rubí como directora y ahora se va a Sagunto está en la selección española bueno háblanos tú un poquito un poquito de ese fichaje que creo que va a ser importante para seguir subiendo el nivel y nuevos conocimientos y tanto pues mira José yo hace siete años empecé con una enfermedad renal aunque parece que no tiene nada que ver tiene que ver empecé con una enfermedad renal que me apartó de jugar tuve que colgar los patines vale y ahora pues me toca colgar la pizarra pues por porque yo sabía que esa enfermedad iba avanzando y me iba a dejar una situación de diálisis vale entonces pues bueno ya hace tiempo que yo estaba ya empezando a buscar un cambio de sobre todo de dirección deportiva pues seguir por muy director deportivo que quieras así no puedes estar en pista no vas a estar ahí encima y yo quiero lo mejor para mi club al final vale yo puedo ser todo lo presidente que tú quieras pero yo quiero lo mejor para mi club entonces pues bueno a la cosa de dos años empecé a buscar entrenadores para ir sustituyendo poquito a poquito el staff técnico y no encontraba no encontraba me costaba mucho es verdad que también éramos un equipo de plata con oro femenino un equipo muy joven un club muy joven seguramente aquí en España nos conocen bastantes clubes sobre todo los que tienen categorías base pero a lo mejor clubes que llevan muchos años o que solamente están en EIT ya del estagio ya ni te cuento no he ido a hablar nunca de áreas de Sagunto entonces pues bueno empiezo a buscar y me cuesta horrores me cuesta horrores estábamos en el mes de agosto estábamos en el mes de agosto yo buscando fichajes y los que encuentras tú te los quito yo ¿no? también eso también eso también y me sabes que no pero eso fue el año intermedio el año intermedio dije pero deja de fichar ya José esto esto no tiene no tiene sentido o sea no tiene sentido deja a los demás algo bueno entonces yo pensé digo joder Sergio piensa en los mismos que pienso yo tío y yo voy a por uno bueno pero eso es porque pensamos en los buenos jugadores o en las personas buenas que son válidas para el club eso de eso estamos en sintonía yo pienso más en nosotros lo estamos haciendo así pensamos no tanto en la calidad que los jugadores que nosotros tenemos bueno son jugadores de calidad pero ya estamos ya en un proceso de calidad humana porque el traer un jugador que te te la puede liar una temporada hace un poco media en el club en el vestuario y en el vestuario hace mucha media al final tienes que conocerlo tienes que conocerlo y tiras mucho más por eso porque oye muchas veces cuando hablo con Tomás Valo con el director no es tutánico dice oye tengo este jugador y yo le digo siempre lo mismo que tal es buen chico dice pero pero es buen jugador quiero que esté bien aquí y que sea una buena persona eso sí y es lo más importante al final por eso yo creo que estamos los dos en conexión porque los jugadores que hemos intentado coger siempre son son muy buenos pero claro es que tú estás en mejor posición que yo de momento estás en mejor posición que yo sí pero yo siempre te lo he dicho por qué yo te dije por qué y no es porque mi club sea mejor o peor yo te dije que aquí vienen por el sol bueno aquí también hay sol que nos estamos torrando sí pero en verano pero durante aquí aquí vienen porque es la isla y tal una oferta en otro sitio al final bueno pero a nosotros a mí me han llegado a mí a mí me han llegado porque tú sabes que el hockey en muchos en muchos jugadores el hockey y el surf están muy ligados me han llegado algunos a decir que no por el surf es que tu playa no tiene olas y digo no me jodas o no me jodas pero bueno estas cosas pasan las cosas pasan bueno pero lo que lo que te estaba comentando que hace dos años yo soy una persona que intenta picar coger lo mejor de cada uno escuchar mucho ¿sabes? porque qué es lo que yo querría para mi club qué es lo que veo que es bueno qué es lo que me gusta a mí y hace un par de años fue una temporada donde Tres Cantos empezó a fichar como si no hubiera sentido o sea empezó a fichar que si a Josep Estaba no pam 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 y yo llegué un momento ya en agosto yo llamo a Marcin o me lo encontré no me acuerdo le digo a Marcin Sueda digo Marcin ¿qué has hecho? me dice mira Sergio son dos años de trabajo de preparar un proyecto darle tiempo tú vas muy tarde era un pollico iba muy tarde tienes que prepararlo mejor tienes que ver qué piezas necesitas tienes que bueno que a partir de ahí pues evidentemente intenté aprender que a partir de ahí ya fui a ver qué directores deportivos entre ellas no me podían encajar y he tenido la suerte que dos años después curiosamente pues he podido he podido he podido hacer que venga Noa he podido ver que el proyecto es ambicioso que sobre todo va a tener muchísima libertad para poder hacerlo a su medida y nada pues poquito a poco pues hablando con ellas explicando las bondades del club las no bondades porque es súper importante que los responsables del club cuando vamos a buscar a alguien le expliquemos que es lo bueno de cada club de cada casa y donde hay que trabajar si no sabes dónde hay que trabajar y tú eres maravilloso pues no fiches a nadie y bueno pues Noa que es una persona fantástica cuando me dijo que sí me volví loco de alegría por lo que estábamos hablando antes porque sé que voy a subir el nivel deportivo pero sobre todo traigo una persona con valores que va a seguir la estela de los valores del club de humildad trabajo y respeto y me va a poder seguir trabajando la cantera de los niños a partir de ahí yo intento hacer un aprendizaje a delegar pues son 10 años llevándolo yo 10 años recibiendo todas las llamadas yo y nada pues mi idea es que ella trabaje lo máximo a gusto posible darle todas las herramientas y recursos posibles que para eso estamos en ello y que en un par de años o tres pues esto sea imagen y semejanza de lo que ella quiera a partir de ahí también viene José a apoyar y espero que no solamente venga para una temporada que es lo que le digo porque aquí ahora les hago otra poca porque nos gusta que las cosas se trabajen con tiempo y dar la confianza a las personas para que puedan trabajar con tiempo y nada más poca cosa más muy contentos la verdad mucho trabajo pero se ha conseguido y estamos felices de contar con Noah y con José Hablamos también un poco de esos jugadores van a formar parte también en Liga Plata entiendo que José estará en Liga Plata correcto el año pasado consiguieron un séptimo puesto pero bueno también es una liga un poco media rara fue muy rara además en diciembre yo caí en diálisis íbamos con un tiro y pegamos un bajón en un club tan pequeño como el nuestro que la persona visible o la persona responsable o la cabeza caiga en una enfermedad así pues hizo bastante mella no es por tirarme flor y nada por el estilo sino porque estas cosas pasan la incertidumbre cómo está Sergio Sergio que siempre está en pista ahora ya deja de estar en pista pasa factura pasa factura pero bueno ya tenemos solución que es lo que tenemos que mirar y nada acabamos en séptimos consiguiendo la plaza directa y este año pues nos gustaría con los refuerzos pues intentar estar arriba que luego podemos subir genial pero sobre todo ser competitivos para estar arriba y poder intentarlo que es la idea luego pues lo que te digo José es el primer año de José y de Noa hay que dejar tiempo tienen que trabajar bien tienen que tener confianza y no podemos estar presionándolos para de hoy mañana ascender que llega genial que no pues tendrán es lo que tiene el deporte que siempre te da otra oportunidad más para seguir entrenando y esforzándote y mejorando ¿en plata qué objetivos tienes? ¿es ambicioso? ¿quieres...? sí 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 es ambicioso sé que hay equipos muy fuertes pero yo creo que nos hemos reforzado bien el año pasado empezamos muy muy bien pero mi cantera empezó empezamos a a bajar bastante pero yo sé que lo recuperaremos entrenando duro vamos a recuperar luego las personas que vienen a aportar los nuevos fichajes van a venir a aportar mucho y vamos a volver a estar arriba a estar peleando por los puestos de arriba por subir yo lo que te digo lo conseguimos genial no pues tenemos que intentar la temporada que viene pero pero vamos pero vamos a por todas vamos sin titubear partido a partido intentando que cada partido sea una final porque ya sabes que en Liga Plata es pierdes un partido y como no no es sola ida ya no tienes mucho margen de error tienes mucho margen de error pero bueno poco a poco mira experiencia con Liga Plata para nosotros fue horrible horrible porque tres partidos nosotros encima viajar y tal es jodido muy jodido es difícil conseguir la plaza ojalá ojalá que la consigas porque eso te va a dar un plus también de que te conozcan muchísimo más a a otros clubes no siempre a los mismos ¿no? por eso yo te hago esta pregunta ¿qué te ha parecido la decisión por parte de la Federación Española de hacer ese cambio tan brutal ¿no? de tener a tantos equipos creo que eran 16 o una cosa así una burrada a pasar solo a a los que están ahora pues a ver esto es como todo yo hace un par de años estaba en estaba en asamblea y me iba entrando un poquito de cómo iban funcionando las cosas ¿vale? y ahora pues la verdad es que estoy más desconectado que otra cosa porque entre mi enfermedad y el club estoy dedicado completamente a mi club ¿qué me parece? porque me parece que pierde una oportunidad fantástica de hacer una bronce que se está creando por otra parte de forma peleada nada más y nada menos una oportunidad fantástica entiendo en parte lo que la Federación quiere que es consolidar lo que tiene sí bueno lo puedo llegar a entender ¿lo comparto? no deja que entren más fichas deja que entren más jugadores deja que entren más hockey deja que me entren más competitividad porque hasta ahora este crecimiento que hemos hecho los últimos años ha venido gracias a eso no nos engañemos ¿tú qué crees? ¿por qué no se hizo esa categoría y ahora se está haciendo una liga nacional privada? pues yo pienso que se está haciendo por la necesidad de que tienen equipos y jugadores y plantillas completas de jugar liga nacional ¿y por qué empezamos liga nacional José hace 20 y pico años cuando empezamos en el 99? porque estábamos hartos de jugar contra los mismos clubes estábamos hartos yo en Jockey Club Castellón estábamos hartos todos de jugar contra los mismos y que y tenemos que esperar al campeonato España Senior para poder jugar contra algo claro luego me venía guanches con los suecos decías ¿esto qué es? y no había no había manera de cogerlo por ningún lado no tenía la experiencia en cambio ahora ya desde pequeños con las ligas nacionales van teniendo esa experiencia y eso hace que el nivel de los españoles y de nuestras ligas y de nuestros jugadores suba entonces ¿para qué cortar las alas? es que no tiene sentido no tiene sentido yo opino igual que tú no sé por qué será porque lo hemos mamado yo siempre digo una cosa y Sergio tú eres uno también de ellos que nosotros hemos mamado este deporte desde lo más bajo ¿te acuerdas? cuando íbamos solo se jugaba los campeonatos de España ibas jugabas y punto y ya está y la escala y la escala y la escala y la escala había un 24 horas en Igualada o no sé qué historia y jugabas algunas cosas pero siempre esperando que se hiciese esa liga ¿no? cuando se hiciese esa liga ahora los niños no ni ni lo saben ¿no? pero esas primeras ligas hostia que solo habíamos éramos los los que estábamos ahí siempre ¿no? y de ahí se fueron también varios equipos varios equipos que no han habido han habido una serie de equipos de cambios de equipos de separaciones lo que hemos vivido tú y yo José es brutal la gente no sabe lo mal que se pasa con la separación yo veo a Pumas veo a Pumas y lo que está pasando en Galapagar y no vamos la separación de un club es súper dolorosa yo he pasado por dos una directa y una indirecta un poquito más de lejos y es súper doloroso porque luego hay gente que más o menos lo lleva bien hay gente que es muy hooligan y no sabe separar que la rivalidad es dentro de la pista y no fuera hay es doloroso es muy doloroso yo no se lo deseo a nadie de verdad yo tampoco pero sí que es verdad que al final nosotros tenemos esa suerte de poder decir que hemos visto las primeras las primeras copas del Rey las primeras Ligas Nacionales que hemos visto copas de Europa copas de Europa hemos visto hemos visto cosas que la verdad es que bueno esa experiencia que podemos tener y que podemos aportar a la gente aunque también te digo que ahora el nivel es que es brutal a mí me encanta el nivel que tenemos el nivel español es que ahora mismo en élite no puedes fichar ni a cualquiera tienes que fichar a alguien de mucho nivel porque 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 los españoles que estamos muy bien que estamos muy bien eso eso sí que hay que reconocer que que el nivel en España está está subiendo muchísimo se está viendo mira la la sub 16 creo que fue ¿no? sí sub 18 perdón lo digo siempre la sub 16 por Carmelo que a veces nos ve en los directos y le sigo preguntando de por qué no fueron la sub 16 a ver si un día nos contesta la sub 18 mira el papel que hicieron fue brutal pasaron por encima de todo eso es un trabajo que es bueno ¿no? que se está viendo la pena la pena es que al final nuestro deporte sigue siendo minoritario ¿no? y creo que ahí no sé si estarás conmigo creo que la federación tiene que empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a hacer cosas como las que estamos haciendo tú y yo que es fomentar conocer y un poco profesionalizar ahí está es decir yo por ejemplo yo por ejemplo el año que hemos pasado de COVID no se lo deseo lo que ha pasado los comités de línea ya no no el nacional nacional los autonómicos que habrán cagado habrán hecho yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo siendo un trabajo altruista es que vamos yo creo que ya el nivel que alcanzamos ya un comité profesional donde podamos realmente trabajar en serio y si hay algún fallo entonces podéis rendir cuentas de forma como toca sería sería ideal pero bueno para eso tienen que suceder muchos cambios en la federación muchísimos cambios y a mi me gustaría y a mi me gustaría mucho que sucedieran de dentro es decir de la federación yo eso que a veces dicen es una opinión mía personal es que una federación el otro día estaba viendo un partido de fútbol sala de la federación española de fútbol y también tienen al fútbol que es el deporte rey y por encima y el fútbol sala trabaja como el que más para que sea visible para salir en las televisiones y para que y para que funcione muy bien y nosotros desde la federación española de patinaje deberíamos poder hacer lo mismo no sé no hacen mucho yo por eso siempre en todos los directos que hago pregunto una cosa a a a a la gente que entrevistamos siempre le preguntamos qué relación estás teniendo con la federación española bueno un poco por encima si es lo justo en plan ficha federativa con ovaciones y ya está no 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 yo me mojo pues si no la gente se aburre no 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 mi relación con el con el con el comité con la federación es buena es decir sí que es verdad que hubo un momento en esta temporada que yo lo pasé muy mal y eso vamos la tengo jurada y lo saben que no no me sentó nada bien que fue cuando nos hicieron debatirnos entre seguir en liga entre perder la plaza de liga nacional élite infantil y alevín o o perderla o seguir en covid pasarlo lo que pasara yo evidentemente soy una persona que aunque dirijo dirijo yo el club y tomo las decisiones me gusta mucho escuchar a a mis alados que es lo que quieren que es lo que le gusta evidentemente se les escuchó ellos dijeron que no era una temporada para ir con niños viajando por toda España y y llorando entre lágrimas perdimos la plaza élite alevín que hemos recuperado pero la élite infantil y nos costó tres o cuatro años peleando duro para conseguir la plaza élite infantil y la hemos perdido porque nos hicieron debatirnos entre la espada y la pared sin tener ninguna opción de a la temporada siguiente poder poder volver a ella y bueno sucedió así es una cosa que no me gustó yo sé que es duro que el comité y la federación llevar todo esto con la pandemia no es nada fácil con lo que mi relación también es buena es decir yo lo que hago sobre todo y lo sabe lo sabe Oscar Romay y tal y cual cuando hay algo que no me gusta yo lo digo no lo pongo en redes no hago bombo de eso porque no me parece una forma sana de trabajar no lo hago con mi ayuntamiento ni con mi federación valenciana tampoco lo voy a hacer ni con el comité de la nacional ni con el pero todas las propuestas las envío enseguida enseguida sea asambleísta o no sea asambleísta lo que me parece bien y lo que me parece mal luego cogerán evidentemente lo que querrán ¿vale? o lo que querrán más conveniente tienen todo mi apoyo porque si no nos apoyamos ya para que vámonos pero pues eso mi relación es buena tuvimos ahí el percance de de la primera sede de femenino no sé si estás enterado que tuvimos bueno no no los padres se negaron a viajar no había la 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 que no se podía salir bajo ningún concepto y no ponía absolutamente nada sobre el tema del deporte nos pusieron una multa de 6.001 euros todo pasó a ser una multa de 3.001 euros porque las recurrimos y no no nos podían meter la multa por un partido por dos partidos en la misma sede y después el TAC nos dio la razón porque ya porque a la semana siguiente de esa sede pues la comunidad valenciana dijo que por temas deportivos ya se podía salir entonces pues bueno tuvimos la suerte de podernos librar de una multa que hubiera supuesto no un desastre pero sí que un palo muy grande a un club tan pequeño como nosotros lo de multar por tanta tan tanta tan por una cantidad tan alta creo que se debería revisar porque es que es una locura es una locura te metes en en cuanto te pasas un poco te metes en en miles y miles de euros y bueno pues luego cuando el TAC nos dio la razón pues como siempre con la federación y con el Comité no hubo ningún cambio bien cordial hablando con Oscar de cómo podíamos hacerlo para poder jugar los partidos atrasados esperando que no ganáramos para para no liar la parda porque si hubiéramos ganado hubiéramos tenido que jugar todos la segunda la segunda vuelta creo de oro femenina y bueno pues pues eso mi relación con la federación la relación del club siempre intenta que sea siempre intenta que sea cordial y que sea buena hay momentos que no estamos de acuerdo y pues como todos los clubes ni más ni menos pero es deporte eso lo sabemos pero antes está antes está la seguridad de de tus jugadores jugadoras padres y madres y yo por ahí no entro yo quiero que te diga yo por ahí no y ellos por salvar su culo así que claro te lo digo por salvar su culo han hecho lo que han hecho y tanto como te ha pasado a ti no me ha gustado mucho no me ha gustado bueno mucho no no me ha gustado nada a ver yo comparto lo lo que dices vale lo de salvar su culo yo creo que lo que han intentado de salvar la competición es verdad que de ahí a que ellos son los salvadores del hockey línea no es así porque detrás hay otras federaciones autonómicas que han peleado y clubes que han peleado y lo más importante que son la financiera de todo esto padres que se han quedado sin empleo o que se han quedado en ERTE por culpa del COVID y han pagado para que sus hijos vayan a jugar a hockey que eso es lo más importante de todo de la salvación del hockey a nivel COVID y pero bueno es que si te vas a Francia dirán que es que la federación española lo ha hecho genial porque hemos podido tener liga elite es que cada uno piensa de una manera y a partir de ahí pues yo pues el club tiene su forma de pensar intenta apoyar lo máximo posible a todas las instituciones ya te digo ha habido cosas que no me han gustado nada se las hemos hecho saber y como toca de la forma correcta y ya está me parece muy bien y te felicito porque lo hiciste has hecho todos los procedimientos legales que has tenido que hacer has tenido suerte porque te contestó porque con el caso de Tres Cantos derivó derivó el marrón a la federación pero me parece muy bien ese tipo de actos que ellos en su momento hicieron pues se ven reflejados en un documento donde no les da la razón pero ahí es donde entramos también diciendo un poco que no es nada transparente no dan la cara no dicen no lo pudimos ver también en los play-offs con Tres Cantos que se podía haber hecho eso de otra manera y lo hicieron de una manera muy sucia muy rara no lo sé yo no creo que sea sucia yo creo que es lo que tú dices que falta transparencia entonces pues todo da lugar a la interpretación que te dé la gana pues interpretarlo como quieras porque como no hay ningún tipo de transparencia de guía pues es más complejo para el aficionado o para la persona que no está tan metida que no entiende no lo entiende al final al final de todo esto de lo de los penaltis de Tres Cantos y CPLV que evidentemente a mí no me gusta meterme en cosas de otros clubes pero te puedo decir que el hockey en línea ha salido súper perjudicada la imagen del hockey en línea nacional y en eso estamos todos de acuerdo que es una pena es una pena pero una pena pero bueno para mí la problemática disculpa José y con esto ya acabo para mí la problemática ahora viene en en que que precedente ya tenemos dos precedentes no podemos caer una tercera vez tenemos que ser lo suficientemente listos para para con esos precedentes ya tener las herramientas que tengamos que tener y que no vuelva a suceder y no te estoy hablando del fallo arbitral estoy hablando de la gestión a posterior tienes razón yo siempre he dicho que el fallo no fue del árbitro yo he dicho que los fallos vienen muy atrás de la formación que no se forma no hay transparencia después todo ese tipo ese tipo de cosas que dejan residuos parece que no por eso digo que es sucio porque dejan residuos en el que hay conflictos entre clubes hay cosas que no se ven claras y si hay una una normativa que te dice ellos son como el banco ellos siempre ganan y no es así a veces tienes que salir y dar la cara y decir me he equivocado pido disculpas y no pasa nada yo lo hago como presidente yo la cago vamos que soy el más cagón del mundo el año pasado el año pasado la cagué con con alguna con la gestión que hice vamos o sea pero es lo que tiene también tener responsabilidades que cuanto más responsabilidad más fácil es cagarlo hombre ¿sabes qué pasa? que lo lo más fácil es lo que hacen ellos ellos se mantienen al margen no hacen nada no agotar entonces cuanto menos hacen menos caga pero nosotros no nosotros no dicen oye hay que hacer esto pues ¿cómo lo hago? me tiro al barro vas a haber consecuencias seguramente habrán consecuencias pero es que hay que hacerlo de alguna manera la puedes cagar yo lo que lo que siempre he dicho sobre este tema al final es un poco la responsabilidad de cada uno pero como habíamos hablado anteriormente ese tipo de responsabilidad que se la vas a pedir a un profesional no no son profesionales son por eso debemos tener o voluntarios claro exacto entonces o haces una una asociación fuerte que pueda pelear contra eso o profesionalizas que sería lo ideal profesionalizar el comité el único profesional tú lo sabes muy bien es el presidente el presidente y bueno la secretaria pero el resto pero ¿qué le vas a decir a nuestra María? que también la puede fastidiar pero a veces que si le dicen haz esto y pues eso pero bueno vamos a dejar el tema este que ya nos vamos a comer los 60 minutos y nos vamos a una cosa que nos quedaría por último es Liga Oro Femenina viene el fichaje hemos hablado de la plata con el fichaje de José ahora viene un fichaje bastante importante yo creo que te va a dar un plus también de tranquilidad a la hora de de poder llevar los partidos a un buen nivel ¿objetivo? el objetivo es el mismo quedan en la segunda fase arriba y ir a por la hélice pero claro la hélice ahí es bastante fastidioso porque tenemos equipos que son muy fuertes en Liga Oro luego está CPLV que es muy fuerte entonces conseguir la primera plaza y ser campeón es bastante bastante complicado que vamos a ir a por ello pero es muy complicado y después coges y llegas llegas al playoff y lo que te encuentras en Liga Elite para enfrentarte al playoff son auténticos equipazos entonces claro nuestra meta es reforzar reforzar para conseguir tener 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 un equipo fuerte a futuro y que cuando subamos a élite ya tengamos el equipo formado con gente joven y gente con ganas de momento me viene me viene Noe me viene en Carla que la verdad es que está muy bien sí que es verdad que cuando cierra el mercado de fichajes sano que esto no es fútbol espera la idea ojalá ojalá podamos ojalá podamos meter algún refuerzo más en chicas ¿vale? sería nuestra nuestro objetivo y ir a por todas ir a por todas porque tenemos un equipo muy bueno que el año pasado sacó muy buenos números empatamos contra Turcans ganamos contra Tres Cantos B hicimos auténticos partidazos pero fue el año de la mala suerte de las chicas porque es que tuvimos una mala suerte entre la multa de los 6.001 euros que eso de 6.002 euros que eso al final afecta a un equipo ¿eh? no te puede parecer que no pero pero el estar pensando ostras que tenemos una multa que tal que tal oye en serio y una cosa también le hago la pregunta se la ha hecho también a a otro compañero presidente de otro club el Lion ¿el euro ese por qué coño es? ¿el euro? sí ¿qué euro? 1.001 euros ah no yo tampoco lo sé es que es que no le busquéis el sentido en el hockey línea eso es una cosa de bases de competición o de reglamento general de competición o de disciplina y no tengo ni idea yo creo que es por la conversión que se hizo en su época creo que es por eso creo que es por la conversión que se hizo la conversión al alfa entonces le pusieron el euro de más pero bueno es lo que lo que creo no lo sé a ciencia cierta no lo sé a ciencia cierta es un tema es un tema que que lo dejamos ahí porque lo que estamos diciendo es que yo siempre lo he dicho las multas son desorbitadas y más cuando no son equipos profesionales eso es lo primero ellos tienen que darse cuenta que no son equipos profesionales que nosotros son nosotros todos los clubes somos lo que hacemos que el hockey funcione y que ellos puedan seguir funcionando y si nos ponen multas por tonterías o por decisiones que son claras y te lo dice un juez pues chicos creo que hay que mirárselo hay que mirárselo hay que intentar ver que las multas bueno no afecten las multas las multas para mí deben existir pero claro hay momentos que dices cómo va a abordar un club como un club si el nuestro es un club grande porque nosotros no solo tenemos coca y línea tenemos varias secciones y nos plantamos en un presupuesto no sé 100 o 120 mil euros al año ¿vale? 6 mil euros es una paliza es una paliza es medio medio mes de comida es mucho es mucho dinero mucho dinero 6 mil euros entonces pues hay veces que no que esas cantidades no tienen sentido mira están diciendo no sé si quién es si es Juan que a Tukan también le pusieron por un la esa famosa 3 mil un euro yo creo que no me veo a Juan escribiéndome ahora Juan manifiestate el Juan es un crack es un crack sí es un crack a mí cuando me lo contó me dio una pena tío porque nos vemos indefensos ¿no? el problema que tuvo él porque es un jugador que está ahí al final no sé lo que ha pasado si se la pusieron o no la multa era grave no era de 3 mil no sé si se la bajaron a 3 mil un euro pero la multa era bastante bastante jodida y él no tenía la culpa tío porque es un jugador externo que tampoco se sabe qué es lo que pasó yo no me quiero meter ahí pero pero te llega y te meten una multa de esa de esa cantidad y te te hace mucho daño una cosa por último bien Sergio material ¿dónde consigues el material? ¿dónde lo compras? ¿si te les tiendas? ¿tienes algunos acuerdos con 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 patrocinadores? háblanos un poquito de eso pues mira yo siempre he sido una persona que he intentado huir del tema del material ¿vale? así de claro es decir es verdad que el club tiene que comprar material ¿vale? intenta buscar siempre la mejor opción ¿vale? pero de momento el club nunca se ha casado con nadie y siempre a todo el mundo siempre redirige a todos sus jugadores a que Peter por cercanía ¿vale? jockeycession.com o las páginas o Slidesports o las páginas más cercanas pues que vayan donde quieran pero no instamos a que vayan a un sitio o que vayan a otro el club sí que es verdad que intenta siempre buscar la mejor relación calidad-precio tampoco se casa con nadie ¿vale? y de momento no hemos funcionado así porque no queremos nos gustaría si en algún día viene una marca o viene una tienda y nos dices mira ¿cuánto necesitas? ¿necesitas esto? tomo pues entonces nos lo replantearíamos pero no y aún menos vender y aún menos vender eso cuando monté el club lo tenía muy claro no meterme porque es es un trabajo muy laborioso con unas márgenes muy justos y tenía muy claro que en el material de hockey no me iba a meter nunca tú lo que haces es derivar si hay un niño que pide unos patines tú le dices mira puedes comprarlo aquí aquí busca tú y lo compras exacto correcto de momento hasta hoy funcionamos así no te digo yo mañana que cambiemos no no oye cada uno tiene su forma de verlo a mí me parece estupendo pero yo creo que al final hay que ver un poco también la situación de cada de cada club yo por ejemplo eso no lo podría hacer estoy en Canarias claro tienes que hacer tienes que hacer supongo que comprarás pedidos grandes con packaging para que te lleguen yo lo que hago es que hago un pedido y se lo vendemos a los padres y madres al mismo precio de lo que lo compramos es para hacer un favor al club pero pues te lo admiro porque eso lleva un trabajo unos dolores de cabeza ahora pruébame ahora no me va ahora cámbiamelo buf que yo ni me lo planteo de verdad es un curro brutal y después imagínate todas las tallas nosotros ya tenemos muy poco material pero básicamente para pues para eso para poder imagínate un jugador o un niño se le rompe el patín es que puedes estar un mes sin patín sin el niño que no venga a entrenar que locura no hay ruedas todo tarda tarda mucho ¿sabes? a lo mejor estando allí pues es más sencillo tienes un distribuidor cerca sí aquí está está Peter Barinsky con hockey sesión cerca si no está Slice Fanatic llegan al día siguiente si el extranjero tiene hockey monkey o hockey office que también llegan en una semana no es no es muy complicado me parece bien te quitas un marrón de encima que flipas oye por último objetivos pero a máxima exponente de toda la temporada con todos es decir ¿a dónde quieres llegar? tanto campeonatos de España un poco en líneas generales a ver nuestra nuestra ilusión es poder ir al campeonato de España Levín esta temporada creo que vamos a tener un equipo para competir a la comunidad valenciana para ir al campeonato de España Levín ¿vale? Junior va a estar muy complicado pero también vamos a intentarlo creemos que también tenemos un buen equipo el Levín está fuerte ¿eh? el tuyo sí bueno poco a poco poco a poco la verdad es que ahora tengo una generación de buenos Alevines que suben a infantil pero es que tengo otra generación de Benjamines que están muy muy bien que me suben a Levín entonces pues bueno si conseguimos conjuntarlos va a ser un equipo seriote el año pasado la generación a Levín del segundo año y en la comunidad valenciana en categorías base hay bastante buen nivel quedaron sus campeones y a bastante buen nivel la comunidad valenciana ¿eh? acuérdate también de lo que pasó con Orcas ¿no? al final venía arrastrando pero Orcas sacó un equipo entero campeón de España de no sé qué casi todas las categorías y prácticamente es el que está ahora en élite ¿no? con algunos cambios y eso es una buena estrategia hacerlo ¿eh? correcto yo soy de los que piensa que en nuestro deporte un club tiene que tirar de cantera tiene que tirar de cantera y tener una base de cantera y luego reforzar con 3-4 personas de buen nivel que traigas para que enseñe a los chavales para que y así hay que funcionar tampoco puedes pretender ir solo con la cantera porque a mí me parece que es muy complicado ahora pues gente me dirá pues mira CPLV si CPLV este año lo he hecho genial me quito el sombrero con CPLV pero verdad que porque cada vez en lo que te digo los españoles estamos a mejor nivel pero hoy en día pretender subir solo con cantera es muy complicado necesita reforzar con 2-3 personas si pero mira Sergio tú estarás conmigo el CPLV siempre dice lo de la cantera la verdad que he hecho una temporada espectacular pero ¿qué pasaría si ya hay un jugador que se va? creo que es Dani se va para Dani sí a Orcas ya el equipo bueno no creo que imagínate que se van dos de Valladolid ¿qué pasa? hombre yo conozco a Ángel y supongo que Ángel le pondrá remedio Ángel le tendrá que poner remedio sea nacional o sea nacional creo que Ángel le pondrá remedio pero bueno lo de es verdad que Guti al final ha sido si mira las estadísticas es el mayor anotador en la en la en la en primera línea en línea Powerplay en las líneas especiales en todo pero bueno CPLV pues es mucho CPLV lo que te quería decir con esto no solo que admiro la temporada que hicieron la verdad que lo que te quiero decir que al final la cantera cuando llega llega un momento ellos llevan tantos años que me imagino que buscarán nuevas experiencias y buscarán contratos un poco más de dinero y al final se van tú lo sabes muy bien pero ya no se van solo por eso el que se lo deja por por trabajo o por fiesta o por chica o por lo que sea entonces no puedes no puedes no puedes apostarlo toda la cantera es que es muy complicado es difícil sí ahí tenemos que haber un debate un día hacemos la segunda parte y hacemos un debate de eso porque es complicado Sergio mil gracias me ha dado nada gracias a ti espero que la gente que está aquí no se haya aburrido mucho no bueno se han ido conectando se van vuelven no te preocupes esto se va a quedar grabado sí en Instagram y hay mucha gente que también está trabajando no lo puede ver a veces me llama nos felicita por lo que estamos haciendo pero sí que quería darte las gracias por por todo lo que estás haciendo por el hockey porque al final hay que agradecerlo también a todos el esfuerzo que haces bueno estás estás mejor pero estás fastidiado de salud y bueno y al final estás ahí al pie de cañón entonces pues me da una alegría verte increíble gracias a ti y esperemos que nos veamos pronto a ver si nos vemos en algún en algún partido que vayamos para allá y poder tomarnos algo juntos seguro 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 que nos vemos bueno José muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que se han conectado y nada nos vemos ¿vale? nos vemos por las pistas nos vemos por las pistas muchísima suerte de verdad te la mereces gracias José los objetivos los cumplas y y que todo salga bien gracias José un abrazo cuídate mucho un abrazo adiós bueno nos deja Sergio y muchas gracias por ver nuestro vídeo no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima un abrazo Gracias por ver el video.